No puedo estar tranquilo en las calles donde vivo Si el fascismo y el olvido son el peor, el tembilo Un, tres, cuatro, libre de miedo No veo sexos ni colores, solo muchas explicaciones Para que los trabajadores se maten por vuestros patrones Al, tres, cuatro Libre de miedo, siga las que oprime, que apara los daños Con culpa de crimen, de ganas y fallos Que sobreguiden por estos perros que os persiguen